Catalina, amor Mi vida, ¿qué haces? Te perdiste hace un buen rato, todos te están esperando Ay, mi amor, mira, te presento a Guillermo, mi profesor de violín Y dime, Guillermo, ¿desde cuándo tocas a mi mujer? ¿Cómo? Perdón, yo creo que ya voy a demasiadas copas Digo que ¿desde cuándo enseñas a mi mujer? Bueno, desde hace algunas semanas Sí, mi amor, él me está enseñando a tocar la pieza para nuestra boda Y no está fácil, ¿eh? Porque se necesita mucha habilidad para cumplir con las expectativas de mi prometida Ya sabes, para tocar como a ella le guste Pues, ¿sabes, amor? No es tan difícil cuando sabes lo que estás tocando Sí, bueno Dime, ¿te sientes complacida cuando Guillermo te enseña la pieza? Muy complacida Voy por más No, 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 no Me las van a pagar Ey, 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 ¿a dónde vas? Mira lo que me encontré en la cocina ¿No se supone que estaban practicando? Amor Amigo, Guille Te puedo decir, Guille, ¿verdad? ¿Por qué no nos deleitas con una pieza? Toca Amor, no No, yo quería que fuera sorpresa para nuestra boda Pues fíjate que la quiero escuchar ahora En mi cumpleaños Bueno, amor, ya te la toqué en otro momento Te estoy diciendo que la toques, te digo Tócala como tocas a mi mujer ¿Disculpa? Que toques el violín tal y como le enseñas a mi mujer Perdón, pero ahora no creo que pueda Vamos Espera, espera Se me acaba de ocurrir una mejor idea Vamos Oigan, amigos, escuchen Mi maravillosa mujer Que tanto me ama Ha traído una sorpresa para ustedes Miren a quien trajo escondidas A su maestro de violín Quien nos tiene preparado una enorme sorpresa Ahora sí, Guille Toca para todos Daniela? Daniela Qué gusto que hayas podido venir Hola, Guillermo ¿Se conoce? Vaya sorpresa Mi maestra de ajedrez Conoce al violinista de mi prometida O sea que Aquí estabas, mi amor Pero, mi amor, ¿qué pasó? Yo también puedo ser maestra Como tú Y para que sepas La clase es muy bien Pero, ¿qué pasó, maestro? ¿No vas a tocar esa obra maestra Que tanto dices? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estás con mi prometida? O sea No, no sé de quién me está hablando Yo lo único que hacía era darle clases Claro Darle clases de las que se dan en la cama, ¿no? Ya vas a empezar con tus manipulaciones No son manipulaciones, Catalina Si aquí está más que claro lo que está pasando ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras Pero tenemos una familia, amor No, César Tú querías una familia ¿Alguna vez me preguntaste a mí Si yo quería una? No Solo piensas en tu felicidad No en la mía ¿Deberías sentirme mal por satisfacerme? Eres una descarada Por lo mínimo debiste haberme avisado Soy tu prometido, maldita sea Ay, por favor Te lo di todo para que cambiaras Y ese es el problema, querido Que tú querías que yo cambiara Y eso no es amor Esto lo tienen que ver, mis amigas Esto es para que sientas un poquito De lo que yo sentí Cuando me enteré de tu infidelidad Me das asco Pero, amor Profesor de violín ¿A quién creíste que ibas a engañar con eso? Déjala, Guille Tú y yo somos culpables De lo que acaba de pasar Así que tente a las consecuencias Ni se te ocurren mendigando amor ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estarlo? Nuestras sospechas fueron ciertas Quería equivocarme, pero Daniel es muy cruel Ambos lo fueron Yo también no quería abrir los ojos Pero vivir en una mentira Tampoco me hubiera hecho sentir mejor Al menos tenemos la conciencia tranquila Solo quería agradecerte, César Porque sin ti hubiera sido imposible Darle su merecido Entre tú y yo nunca hubo nada Pero me alegra que piensen que sí No entiendo cómo él pudo hacerte tanto daño, en serio O cómo ella me hizo esto Después de todo lo que hice por ella Llevábamos juntos desde los 16 Creí que era un amor para toda la vida Y... Eres una gran mujer, en serio No nos merecíamos que nos hicieran esto Solo se engañan a sí mismos Más vale ser vencido diciendo la verdad Que triunfar por la mentira Recuerda que la confianza es lo más difícil de ganar Y lo más fácil de perder